La Escuela de Timón Al norte de Brasil, en el estado de Marañao, se encuentra un pequeño poblado denominado Timón, donde una de las acciones de la iglesia en favor de los más necesitados se concentra en la educación. Nuestra escuela fue construida en la región de Muchirao y siempre hemos pensado y lo tenemos como lema, estudie para ayudar a su pueblo, con el propósito de que nuestra comunidad crezca cada vez más y trascienda ese espíritu de misión, se extienda a todas las personas de la comunidad para un trabajo más efectivo con los más necesitados. La escuela no tiene una intención de ser confesional a pesar de ser una escuela en la que tenemos como presidente de la asociación a un sacerdote. Sin embargo, él dice que no vamos a adoctrinar a los niños. Es así que tenemos niños de distintos credos. La escuela tiene un espíritu más ecuménico. Nosotros tenemos nuestros momentos de oración y en la extensión de la escuela sí tenemos catequesis, pero nada vinculado a la escuela directamente, sino con aquellos estudiantes que deseen acompañarnos. Aquí la gente no trabaja enfocada en la religión ni en la doctrina. Cuando nosotros contratamos a los maestros, nos preocupamos mucho de la parte afectiva que ellos tengan para ofrecer a nuestros niños, que son muy carentes. Y ellos son bastante receptivos, abrazan, juegan, y estamos supliendo así ese contacto que falta mucho en la familia. Nuestra escuela no deja de tratar ese aspecto afectivo. Cuando nosotros comenzamos este proyecto, el objetivo principal fue el de formar a los niños, educarlos, traerlos a la escuela para trabajar de una forma dinámica, muy diversa con ellos. Son niños bastante activos, que tienen mucha creatividad, que tienen muchas ganas de vivir realmente. Y es un trabajo maravilloso el que se hace con ellos. Son personas que realmente están aquí porque quieren algo. Ellos están buscando mejorar su educación. Queriendo mejorar la educación. Estudie para ayudar a su pueblo, es el lema de nuestra escuela. Y en realidad, da oportunidad a los alumnos de estudiar para que se capaciten y se conviertan en unos profesionales y vuelvan a la comunidad para ayudar al pueblo a cambiar, a mejorar su vida. Como la escuela fue construida aquí en la región de Muchirao, todas las personas que se unieron para construirla tienen derecho a que sus hijos o sus nietos estudien en esta escuela. Por otro lado, nosotros siempre vamos en su búsqueda. Organizamos grupos de visitas por todo el barrio y lugares adiecentes. Realizamos las inscripciones y después volvemos a visitarlos en sus casas para constatar en qué grado de pobreza se encuentran y qué necesidad tienen. Y así ubicamos cuáles son los niños más carentes que necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo para trabajar juntos. No, nosotros pedimos una colaboración de 12 reales mensuales para el pago de la energía porque nosotros no recibimos ninguna ayuda de la prefectura. Aquí pagamos el agua y ahora tenemos un pozo. Pero la energía eléctrica aquí se usa bastante y tenemos que pagarla con la contribución de los padres de familia. Pero cuando los padres son bastante necesitados, nosotros le damos una mano y ellos, los habitantes del sector, nos ayudan a su vez a la organización y a la limpieza de la escuela. Los profesores, bueno, ellos son pagados por la prefectura. Los otros gastos de la asociación se cubren con donaciones de Italia, Portugal y de nuestros amigos colaboradores de la escuela. Ellos tienen un grupo de alumnos, son como sus padrinos y madrinas, y ellos siempre están enviando las donaciones para la realización del proyecto. Nos visitan periódicamente para constatación. Cuando recibimos a estos grupos, tenemos siempre el compromiso de motivarlos para suplir en los demás aspectos psicológicos y sociales. Estamos siempre haciendo un trabajo, siempre reunidos, siempre reciclando para trabajar y asistir de la mejor manera posible a toda nuestra clientela. Bien, aquí fue mi primera y única experiencia profesional a la cual yo me incluí. Lo hice con todo mi ánimo, con todo mi deseo, porque me identifico con el espíritu del proyecto. Y yo solo tengo que agradecer a mi formación profesional en relación con los Combonianos. Yo veo en ellos una congregación que está al servicio, en busca de un trabajo con los más necesitados. Y veo ahí a la gente que tiene ese espíritu de abrazarse juntos y extenderse a esa misión. Esta propuesta educativa va orientada a favor de los más necesitados. Sin embargo, dentro de los más necesitados, hay quienes necesitan aún más. Para ellos, el centro ha establecido una extensión de su trabajo para facilitar el aprendizaje. Esta actividad permite a los profesores invertir tiempo en los niños, en conocer su entorno y tratar de sacarlos de las calles, motivarlos a estudiar pensando en un mundo mejor. Y hoy, de forma muy concreta, tenemos dos alumnos que concluyeron los estudios aquí en nuestra escuela. Estuvieron en la universidad para volver como profesionales y dar continuidad a este trabajo. Ayudar a los más necesitados, que ellos amplíen su visión del mundo, que puedan crecer, que puedan salir de la línea de la pobreza a través de la educación. Pastoral Carcelaria En la parroquia de Timón de Brasil, nos encontramos en una reunión de la Pastoral Carcelaria, en la que participaron representantes de diversas parroquias cercanas, preocupadas por llevar una esperanza y generar un cambio en quienes están tras las rejas. La prisión de Fortaleza El instituto necesita mejorar una prisión de régimen cerrado. Tiene capacidad para 500 presos y tiene 555 en este momento. El ser humano es un ser humano que antropológicamente tiene varias dimensiones. La dimensión es biológica, psicológica, sociológica, espiritual. Entonces, que no podemos reducir el ser humano solo a las moléculas. ¿Y por qué usted llegó a este trabajo? Porque tenía experiencia del trabajo hecho en la Pastoral Carcelaria durante 12 años. Y luego me fui aproximando del sistema penitenciario de la Secretaría de Justicia. Las autoridades quisieron experimentar colocando una persona de la Pastoral, no como pastoral, no que represente a la pastoral, sino como una persona con perfil de pastoral, para dirigir una unidad de prisión. ¿Para dirigir una unidad de prisión? ¿Vos son parte de algún grupo religioso? Mi esposo y yo somos carmelitas seculares, carmelitas descalzos seculares. ¿Qué piensa usted del trabajo que hacen los comunianos en las prisiones? Los comunianos hacen algo muy diferente en relación a la pastoral. En verdad, la pastoral carcelaria en el Brasil o en el noroeste es movida por los comunianos, que salen de lo común, una posición muy sofisticada y crítica. Estoy solicitando y anunciando lo que estoy haciendo. Ellos hacen, se acercan, ellos se enganchan y eso hace una diferencia muy grande, una pastoral más allá de lo espiritual, concreta, real. Diversos estudios sobre las cárceles muestran que estos centros, lejos de ser una forma de reformar a las personas implicadas en delitos, los encierran en un ambiente que los destruye aún más. Es ahí donde la acción de la fe cobra vital importancia para romper ese círculo vicioso y rescatar esas vidas. Con Jesús subimos a la muerte y con ese mismo Cristo nosotros hacemos un encuentro y celebramos con las personas. Y nosotros aprendemos esto, que el ser humano es un ser bio, psico, socio, espiritual. Y que entonces todos estos elementos son importantes cuando se pretende cuidar del otro. Y otra cosa que estoy queriendo hablar de los psiquiatras, que yo estoy aprendiendo en estos años de trabajo, es que para poder cuidar de los otros, tenemos que cuidar también de nosotros mismos. Ter tiempo para el silencio, ter tiempo para poder hablar con alguien sobre nuestros problemas, tener momentos para reciclar el dolor, el sufrimiento, la energía que las personas portadoras de problemas están llogando en nuestro corazón, en nuestra mente. Porque para poder cuidar bien de los otros, tenemos también que cuidar bien de los otros. No es difícil vivir el seu carisma en una prisión. Precisamente con la formación de Carmelita contemplativa, si no fuese el carisma de familia y la vida espiritual que uno tiene, no tendría bases para compartir. Esto es misión. Mi marido también está presente, con ese sentido, con ese sentimiento, de que el Carmelo nos capacita para la misión. El Carmelo nos ayuda, nos capacita para la misión. En nombre del Espíritu Santo, en nombre del Espíritu Santo, y por el Espíritu Santo, Jesús, tu único amor. Amén, 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 amén. La abordaje en biológica hoy no se revela suficiente, especialmente en un contexto donde las culturas son diferentes, donde las culturas tienen que convivir con la diversidad. Entonces es muy importante esta abordaje sistémica, viendo el ser humano inserido en el propio contexto, que es la familia, que es otro contexto comunitario, que es otro contexto social, que es la sociedad. Entonces ver toda esta articulación del ser humano no solo como un problema bioquímico, como un problema neurofisiológico, mas como un ser que es un ser divino y que tiene que ser acogido, acompañado y curado en su complexidad. No, no es difícil, muy por el contrario, más fácil. Hacienda La Esperanza es una obra social fundada en 1983 en Guaratinguetá, Brasil, por frailes franciscanos. La misión de este centro es la de rehabilitar a personas con problemas de adicción a drogas o alcohol mediante un método muy especial. Un trabajo muy difícil porque estamos lidiando con personas que tuvieron muchos problemas en la vida, con una relación familiar muy frágil, familias completamente desestructuradas, personas que se perdieron en la vida por causa de las drogas y el alcohol y que tuvieron poca experiencia familiar y de Dios. Dentro de nuestro proceso de recuperación tenemos el área religiosa, tenemos también el trabajo y uno de los aspectos principales son 12 pasos, es decir, 12 principios espirituales sugeridos para cada individuo. Debemos admitir que uno es impotente ante la droga, pero a la vez entender que hay un poder superior siempre en cada persona. Entonces los 12 pasos son en verdad una orientación. Usted puede cambiar de vida si usted quiere, usted puede conseguir todo en su vida, pero depende de su fuerza de voluntad, de su querer. El tratamiento, que es gratuito, consiste en caminatas por la mañana, horas de trabajo luego de charlas sobre conceptos bíblicos, comer bien y tener tiempo para rezar al final del día. Entonces en nuestro trabajo en la cuestión de recuperación de las personas con problemas de alcohol y droga, lo enfocamos en tres puntos, la concentración, la religión y el trabajo. Son tres puntos los que se trabajan en nuestra casa y uno de los primeros lugares que la gente busca en el día es la iglesia para encontrar a Dios en su corazón y en las personas que están aquí. Esta es nuestra iglesia. La gente reflexiona desde el Evangelio para poder vivir ese Evangelio. Es uno de los trabajos que uno tiene junto con el Padre Raimundo. Él viene aquí y nos ayuda a entender mejor lo que Dios quiere para nosotros. Por eso en la iglesia se da uno de los primeros encuentros con Dios y conocer qué es lo que Dios quiere para la gente. Su trabajo se basa en la fe. Aquí se vive la Biblia, no solo se la estudia. La interpretación doctrinaria causa entredichos. Pero vivir las enseñanzas de la Biblia, no. Todos buscamos la felicidad, ciertamente. Como nos lo han enseñado con los doce pasos. Como con Kaká, que nos ayuda todos los días y da misas todas las noches. Y la ayuda que nos dan nuestros coordinadores, que están siempre ahí y que nos animan a mantener la fe. Con ellos lo conseguimos. Mi trabajo en la Hacienda de Paz es básicamente el trabajo de acompañamiento espiritual a los internos para que ellos puedan salir en su proceso de recuperación, de socialización, encuentro consigo mismo y encuentro con Dios. La importancia del trabajo en la Hacienda se basa en el afecto que se nos ha transmitido. También para mí, que me ayudó con el proceso de recuperación. Es como si fuese nuestra segunda madre. Porque es una gestación. Es un trabajo dentro de nuestra conciencia que nos hace nacer de nuevo. Por lo tanto, la importancia de la Hacienda de la Paz en mi vida tiene la misma importancia de una madre. El mismo papel que desempeña la Hacienda de la Paz es el papel de la madre. Amor, verdad, esperanza y conocimiento. Yo estoy contento. Porque estoy entendiendo más. Estoy adquiriendo más valor y a través del servicio que se desempeña aquí, la persona aprende una profesión. Abiertos a todas las religiones, el único requisito para ingresar es estar de acuerdo con el espíritu de familia y amor que se vive en el centro. Estamos ahora en los dormitorios que acoge a ocho personas por cuarto. Cada uno tiene su espacio y les enseñamos a respetar el espacio del otro. La idea de organización busca mantener los cuartos limpios y que todo lo hagan ellos mismos. En cada cuarto hay un líder que tiene más tiempo en la casa y enseña a los que están llegando esa organización y el respeto dentro de su dormitorio. Sí, soy casado. Tengo un hijo y vivimos aquí en la comunidad, dentro del trabajo en este espacio que para nosotros en verdad es una casa de familia. Procuramos mostrarles a los niños que esta es una casa de familia y una familia tiene amor, esperanza, comprensión y tiene verdadera amistad que se refleja en puntos ciertos de la vida. Son doce pasos que siguen quienes ingresan aquí. Escuchemos algunos de ellos. El primer paso es que nosotros tenemos que admitir que somos impotentes para las drogas. Entonces el individuo va a descubrir interiormente su debilidad, una debilidad que es causada por una dependencia química. A mí me ayuda mucho reflexionar sobre la palabra de Dios. Aquí nosotros tenemos que reflexionar mucho en la palabra de Dios para tener fuerza y coraje, para no caer en la tentación. A veces uno no logra resistir, pero agradezco mucho a Dios por el Padre Raimundo y sus colegas. Tenemos un segundo paso y es ampliar la visión de Dios. Podemos creer que una fuerza superior nos puede devolver una vida sana, porque cuando estaba en las drogas no estaba sano, estaba loco. Entonces Dios me ayuda a entender que yo tengo una responsabilidad que cumplir. Ahí decidimos entregar nuestra vida en manos de Dios, que es el tercer paso. Un cuarto paso, y que es uno de los más importantes, es que hacemos un minucioso y valiente inventario de nuestra vida. Voy a escribir toda mi vida en un cuaderno para, consecuentemente, en un quinto paso, ver quién realmente soy. Y voy a tener esperanza en Dios, en mí mismo, esperanza en el ser humano, en mi flaqueza, en mi yo, en mi personalidad, tanto mala como buena. En el noveno paso, voy a pedir perdón a todas esas personas. Me he preparado como persona. Pedí perdón, pedí disculpas. Hice lo que un día pensé en hacer, pero que no tuve coraje. El paso 12 es pasar este mensaje a las personas que hoy lo necesitan. Entonces las personas que están llegando nos ven como un espejo. Los 12 pasos son conocer, para poder ayudar, como un día yo necesité de ayuda también. Un 80% de los pacientes logra alejarse de la droga. Tras el éxito en los tratamientos, los religiosos que crearon la granja han logrado abrir 30 proyectos similares en Brasil y 10 más alrededor del mundo, desde México hasta Filipinas. Todos estos bancos, puertas, ventanas, fueron hechos por los jóvenes de nuestra carpintería. Son las personas que vienen aquí para hacerse tratar y que tienen esas habilidades que se reflejan en la belleza de nuestra iglesia. Esto fue hecho por los internos aquí. Esto fue hecho por los internos aquí. Las actividades prácticas que se realizan aquí son autosustentables y sirven tanto para el centro como para los internos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.